Hola que tal nuevamente amigos, soy Tefe con JTF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos que Antersteiner abandona la escudería Haas de Fórmula 1 y ya posee un sustituto y bueno, como seamos el mediático jefe equipo de la escudería Haas pone fin a su aventura con la escudería norteamericana de Fórmula 1 que inicia una reestructuración interna y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello bueno, desde ahora Antersteiner es historia dentro del equipo estadounidense Haas de Fórmula 1 luego de conocerse que el conjunto norteamericano prescindirá de los servicios del que hasta ahora había sido jefe equipo desde la llegada Haas en la categoría reina del automovilismo mundial en el año 1016 y bueno, así desde la estructura cuyo propietario es Jin Haas no quisieron retrasar el anuncio de su sustituto que será Ayao Komatsu un ingeniero japonés con una larga trayectoria de la Fórmula 1 en el equipo British American Racing o sea, a par y el equipo Lotus, pero también dentro de Haas siento parte del equipo desde su primera temporada en calidad de director de ingeniería hasta transformarse en una de las piezas fundamentales como ingeniero jefe de competencia y bueno, este notable cambio se une a la lista de Simone Resta como director técnico luego de tres años en lo que el ingeniero de escudería Ferrari centró su esfuerzo en sacar adelante una escudería Haas que la temporada 2023 volvió a cerrar la clasificación en el campeonato de constructores y bueno, con esto en el comunicado queda la bienvenida a Komatsu como nuevo jefe de equipo Haas aprovecha para concretar las nuevas funciones que va a asumir el ingeniero japonés la estrategia general y el desempeño del equipo al mismo tiempo, para ofrecer una nueva estructura de trabajo más sólida uno de los conjuntos más humildes de la parrilla desde Haas se comprometen con la nueva gestión de Komatsu a encontrar un director de operaciones con sede en Europa para gestionar todos los asuntos de departamentos no relacionados con la competencia avanza la nota sobre un cargo que operará desde el propio cuartel general de Haas F. Juantin domicilado en Reino Unido en la ciudad Bamburi y bueno, finalmente Jin Haas compartió unas palabras alabando a Yao Komatsu como nuevo jefe de equipo a la vez que el mismísimo ingeniero japonés compartió su primer comentario como nuevo jefe de equipo bueno, figuren y comunicaba una expedida de Gunther Steiner y bueno, avanzando como organización estaba claro que necesitábamos mejorar nuestro desempeño en la pista nombrar a Yao Komatsu como director de equipo fundamentalmente tenemos la ingeniería en el centro de nuestra gestión eso compartía el dueño de este conjunto, Jin Haas reconociendo la necesidad de dar un paso para superar los problemas de la reciente temporada 2023, reconducir su camino y bueno, hemos tenido algunos éxitos pero debemos ser consistentes en la obtención de resultados que nos ayuden a alcanzar nuestros objetivos más amplios como organización necesitamos ser eficientes en los recursos que tenemos pero mejorar nuestra capacidad de diseño e ingeniería es clave para nuestro éxito como equipo tengo muchas ganas de trabajar con a Yao y fundamentalmente garantizar que maximicemos nuestro potencial esto realmente refleja mi deseo de competir adecuadamente en la Fórmula 1 eso concluye el mismísimo Haas que de quien se sabió también tuvo de evanescencia con Gunther Steiner y su gestión durante esta última crisis bueno, naturalmente estoy muy emocionado de tener la oportunidad de ser director del equipo MoneyGram MoneyGram Has of One Team después de haber estado con el equipo de su debut en la pista en 2016 obviamente estoy apasionadamente involucrado en su éxito en la Fórmula 1 estoy deseando liderar nuestro programa las diversas operaciones competitivas internamente para garantizar que podamos construir una estructura que produce mejores actuaciones en la pista eso sostenía por su lado el mismísimo Komatsu y bueno, somos una empresa basada en el rendimiento obviamente no hemos sido lo suficientemente competitivos últimamente lo que ha sido una fuente de frustración para todos nosotros contamos con un apoyo increíble por parte de Jin y nuestros diversos socios queremos reflejar su entusiasmo con un producto mejorado a la pista contamos con un gran equipo de personas en Canápolis Bamburi y Maranelo y juntos sé que podemos lograr el tipo de resultados de los que somos capaces eso despedía el mismísimo Komatsu no al jefe de equipo de un precario conjunto Has que debe hacer frente con un bajo presupuesto a los diferentes proyectos a la zona baja cada vez más reforzados y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera chao ¡Gracias! ¡Gracias!